A ver, espérame, me voy a poner en medio, soy el pro, el protragonista El protragonista, ahí, ahí, en medio, perfecto ¡No! ¡Hey, bienvenido a este nuevo vídeo! Soy Mike y aquí estamos en Spotify junto al Caperizmase Vale, pues no Junto a Victor y me cago en tu cima ahí no me ha matado bueno chicos tengo que deciros eso hay un impostor entre nosotros hay que detectarlo y matarlo antes de que el impostor nos mata a todos eres tu si si era yo me he torcido un tobillo bueno a partir de ahora va a haber en todas las rondas un impostor si lo detectamos ganamos vale pues creo que eres tu otra vez he ganado vale ahora si ya se esta funcionando hay un impostor vale y hay que averiguar quien es eres tu yo voy a demostrar me voy a quedar aqui quieto haciendo mis tareas a ver este cable por aqui este otro por aca ahi esta perfecto estoy mamadisimo chavales yo voy contigo mike que confio en ti vale vale no no voy contigo no tiene el arma este es timba que no quiero que este muy bien aqui que no hace falta que vengas no oye habéis visto habéis visto que yo no lo he matado eh yo no soy yo no soy si si ha sido tu eh el timba esta muy acusador sospecho de timba tiene que ser mal que tiene un arma que yo no lo he matado sospecho de timba me esta acusando a cernix espera 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 boton boton a que boton le doy este de aqui NO no pero este no era dale dale vale vale timba no es porque lo has matado a cernix lo has tirado con la mirada o como si si yo soy inocente me quedo aqui resolver vuestros problemas en supervivientes 3, 2, 1 ¡No! ¡A mí no! ¡No hay fáciles! ¡Me cago en vosotros! ¡Es a Zenix! ¡Es a Zenix! ¡Me mata a Zenix! ¡Qué! ¡Qué asqueroso es el Victor! ¡Dio, qué asqueroso es el Victor! Hay que buscar pistas, no nos podemos matar tan rápido ¡Claro, hay que buscar pistas! Vale, 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 pistas, pistas A ver, yo voy a hacer mis tareas, mira Estoy haciendo la tarea de desarmamento, ¿vale? Estoy tirando las armas fuera del mapa para que nadie se haga daño Mientras gastas tanto el asma No, 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 estoy desarmando, estoy desarmando Yo me he hecho la tarea de camuflaje ¿Qué? Yo también No se te debe casi, va detrás del arbusto ¡Ehhhh!!! ¿Qué tipo está armado? ¡El tipo está armado! ¡El Simba! ¡El Simba! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Azhenix está armado! ¡Mátalo! ¡Azhenix está armado! ¡No! ¡UHHHH! ¡Que me ha matado! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Asqueroso! Clarísimo, chaval Qué asco da Zenix ¡Eh! ¡Eh! ¡Azhenix se ha matado a Victor! ¡Azhenix se ha matado a Victor! ¡Se ha muerto solo! ¡Se ha muerto solo! ¡Se ha muerto solo! ¡Vengo la navaja! ¡Es a Fenix! ¡Es a Fenix! ¡Es a Fenix! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo todo este tipo! ¡No! Creía que se podía saltar ¿Y entonces por qué me mata sin útil a Fenix? Esto es muy raro ¡Ey! ¡A Fenix me ha matao! ¿Pero tú para qué matas si no eres tú? A ver, a ver, cuidado que esto pincha Mira, yo voy a buscar un arma para proteger mi vida Vale, vale, yo también Se permiten armas para... ¿Cómo se llama? ¿Protección propia? Defensa propia Defensa personal Toma, te voy a dar un arma para que te puedas defender Toma, cuidado eh ¡Cuidado! Vale, Aceri se ha muerto Me estoy sintiendo muy amenazado por Mike ¡Quiero volar! Vale Eh, hola Víctor Si, si yo no soy No, no No te voy a dejar pensar ¡Qué asco Mike! Eh, no Vale, a Fenix no era Se ha matado a Zimba Yo te he visto ese ataque a otras pinchos A ver, para demostrar mi inocencia Me ofrezco a quedarme aquí debajo ¡No! Tío No te mates imbécil A ver, yo tengo un arma pero en defensa propia No he visto el cuchillo No, no, no Lo tiro, lo tiro Al botón, al botón, al botón, le doy al botón Reunión de emergencia No se permite armas en las reuniones chavales ¡Uy! ¡Que vas a dormir! ¡Te vas a las reuniones! ¡Sácate eso! ¡Sácate eso! ¡Sácate eso! ¡Fuera! A ver, reunión A ver, ¿Dónde está Timba? ¿Quién ha visto el cadáver de Timba? Mira, aquí está Timba, está haciendo la tarea ¡Ah, está aquí! A ver, que no lo veía ¡Está durmiendo! No te permiten armas A ver, espera, a ver, yo digo de tirar el cadáver de Timba al espacio Lo funamos, lo funamos A ver, a ver, lo funamos, funamos Funémoslo ¡Lo funamos! ¡Mira, miro! ¡Era yo! ¡Ven a Teni! ¡Miro! Te has vuelto a pasar de lanzas, eh ¡No! ¡Bro! Tío, pues si decimos que funar hay que funar Quería sacarle el espacio y que ese Timba no es el impostor ¿Queréis que funemos a Teni? ¡Sí, sí, funale, funale! ¡Sí, sí! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Es una o dos! ¡Era yo! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Qué reflejo, chaval! ¡Soy el mejor asesino de la historia! A Peni, deja las armas Deposita esas armas No, le dejo las armas Ahí, pero a ver, quietos, quietos, quietos Pero tú igual, deja el arma No, deja el arma Vale, yo estoy ¡Es él! ¡Es él! ¡Voy a probarla! ¡Le doy al botón! ¡Le furamos! ¡Le furamos! ¡Uy! ¡Le ha cogido el cerebro! ¡Qué pedo! ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¡Me cago en tu prima! ¡Se ha muerto a Zenix! ¡Espera! ¡Reunión de emergencia! A ver, he visto, he visto morir a Zenix Después de que Víctor le congede el cerebro ¡Yo también lo he visto! ¡Yo también lo he visto! ¡Se ha caído! ¡Yo es que simplemente! ¡FUNAMOS! ¡Ay, no! ¡No! ¡Quería, quería funar a Víctor! ¡Se ha funado a él mismo! ¡Jajajaja! ¡Era Timba! ¡Era Timba! ¡Era Timba! ¡Era Timba! ¡Era Timba! ¿Vamos a escuchar? ¡Erien! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Yo controlo! ¡Yo controlo! ¡Esta ronda yo voy a ser el detective, ¿vale? ¡Fiadnos de mí! ¡Soy buena gente! ¡¿Como creemos que BBC eres el impostor?! ¿Eh? ¡Como lo sabemos! ¡Pues porque te habría matado ya! ¡soy no me tenía arma! ¡Chm, tengo arma! ¡A ver, a ver! ¡Yo solamente se que aquí estamos todos debatiendo quién es ¡Menos Timba que está haciendo tareas! ¡Ses Valak, si he dormido! ¡Los mejores no tienen cabida en mi nave! ¡Noooo! ¡Es Mike! ¡No! 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 ¡No me matáis! ¡Y por qué muero yo? Toma ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Toma! ¡No me han lanzado! ¡Me han lanzado un arma y han atado! ¡Aaah! ¡Aaah! Rheunión de emergencia... ¡Reunión de emergencia! A ver, yo de repente se han incendido en los luces y estabais Víctor y Timbanzi Malcalf ¿Por qué no habéis reportado? Si lo he reportado yo No, lo he reportado yo Si, lo he reportado a Timba Si, mira mira, os digo lo que ha pasado Que no Timba ha matado al cadáver y lo ha reportado el Bueno, y si por si acaso los matamos a los dos Pero que no lo he hecho, si Mira, yo he entrado Que no, que no, mira Vale, lo siento, pero ese era yo No era asqueroso Es mi cerebro Creo que os quedaba el arma Toma, toma Seis muy fáciles de engañar, papus Pues yo he dicho que yo no era Eh, mira, hay otro Among Us ahí abajo Es un Among Us chiquito Yo creo que es un delfín No, es la nave Es la nave, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Voy a hacer mi tarea de electricidad Espera, voy a, voy a, estoy aquí jugando con los cables de Timba Eh, pero eso es un cable, no Eh, pero impares Soy un buen ciudadano Eh, que no, pues tírate ti mismo Escucha, vale, vale Tira, tira, hay que hacer tarea de limpieza Tira en la puerta Jajajaja Han sacado la basina Eh, el Víctor, el Víctor, el Víctor Que no, que es Víctor, imbécil Que ya no era Madre mía, que manco Jajajaja ¡Vamooo! ¡Fuera! ¡Adiós, pingao! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo estaba haciendo mi historias! Es muy débil ¡Uh! ¡Se repite la misma historia! No, 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 no se repite Yo no he sido Y solo va a determinar la justicia Esta vez ha sido Timba, está solo Timba Chicos, ¿alguien me puede empujar para que alcance el arma que hay arriba? Y así, imparto justicia ¿Por qué quieres un arma? Para impartir justicia Espera, 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 con cuidado A la de tres, a la de tres me das Eh, una cachetada, ¿vale? Espera Solo uno, eh Solo uno, que os conozco Que os gusta tocar ¡Una, dos y tres! ¡Eh! ¡No! ¡Joder, solo una, imbéciles! Las, las devuelvo, eh Yo las devuelvo Vea ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Presioname! ¡No, pero estoy bien, menso! ¡Dos y tres! ¡Vamos! No, ya no quiero ir, que vaya otro ¡Vamos, vay, vay, vay! Me siento herido ¡Pegadme! ¡Pegadme! ¡Espera, que tiro! ¡Oh, no! ¡Que tiro! ¡Venga! ¡Dale! ¡No! Esperad, esperad Vamos a afundar el cadáver A ver si nos dice que era A ver, a ver, a ver Quita, quita, corres peligro ahí ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sácate, sácate de ahí ¡Sácate de ahí, Víctor! A ver, a ver A ver, a ver, a ver Afundamos A ver ¡No! ¡Era inocente! Pues claro que era inocente, pobre Tenemos reunión de emergencia, reunión de emergencia, reunión de emergencia ¡Fuera, fuera! A ver, a ver, chavales, chavales Me he fijado que quedamos tres Y si no funamos al impostor Gana la partida ¡Eso es verdad, Timba! Me mata a otro A ver Pues sí, que es verdad ¿Qué me va a decir? ¿A quién? ¿A quién funamos? ¿A quién funamos? Yo creo que es Timba Porque es rojo Que no, no, Mike, Mike, Mike Yo soy azul, el azul siempre es bueno Eso es verdad, eh Timba ha pegado a Zenix el primero Mentira, ha sido tú Es verdad Y me pegó a mí cuando le dije que me subió Espera, espera, espera Víctor, Víctor, Víctor Súbeme, súbeme, súbeme Si la lanza Yo pego, yo pego A ver A ver Cuidado Súbeme, súbeme Una, dos Y tres ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Es que, es que El Timba no me quería subir Porque no quería que tuviésemos armas ¡Es Timba! Que no soy yo Te lo prometo, maestro Que sí Todo este tipo fue Toma, te paso armas Te paso armas Toma, Víctor Pásame armas Toma, toma Defiéndete Toma ¡Uh! ¡Uh! ¡No, que es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Timba, deja de intentar matarme! ¡No! ¡Qué pedo, que no es Timba! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Baja, baja! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Que te vas a hacer daño Que te vas a hacer daño Que aquí soy inmortal Sí, ¿seguro que eres inmortal? Vale, espera, espera Un duelo de hombres Un duelo de hombres Un duelo de hombres Espera, espera, espera Un duelo de hombres Me gusta Dame la oportunidad De defenderme con mi escudo Mi escudo para siempre Venga, hasta tres Un, dos ¡Eee! ¡Escudo para! ¡Sí! 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 ¡Escudo para siempre, chaval! Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis que traigamos más Stiffy Después de mil años Dar mucho like al vídeo Verlo muchas veces repetidas Para que tengan más visitas Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!